También en una labor un poco informativa, que a mí me gusta y que a la gente le encanta. Muchos directamente me llaman, solo para consultarme. Oye, Juan, perdona que te moleste, pero... No es para el taxi, es para ver el tiempo. Sorprendentemente tengo seguidores desde Brasil, de México, de Miami... No saben ni dónde está la cercería, pero bueno, oye, les encanta. Yo supongo que neumáticos de nieve, las cadenas, todo el kit, ¿no? Neumáticos de invierno imprescindibles y las cadenas por si acaso. ¿Has tenido que subir a rescatar a gente algún invierno que se haya quedado aquí arriba? Muchísimas. ¿Sí? Sí, incluso policía, guardia civil me ha avisado. Juan, acércate, por favor. Bueno, ahora estamos llegando a la fuente de los geólogos. Aquí normalmente paras para poner en marcha del móvil, ¿no? Eso es, embarco, paro tranquilamente, me hago un lado, ya conecto móvil, comienzo a grabar los vídeos. Luego ya los recorto, pongo música o lo que haga falta ahí. Y los comentas. Y los comento, informo. Taxista, meteorólogo e influencer, ¿no? Que tienes algunos vídeos de más de cuántas reproducciones. Pues yo creo que el récord es de, una vez, 100.000 reproducciones. Ya estamos llegando al puerto. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, ¡uh! Madre mía, en plena ventisca. A ver si no tienes que venir a rescatarnos luego. Me avisáis y subimos a buscaros, por supuesto. Un placer. Que os vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues hablando de viento, nos están llegando noticias de que están montando el Belén en San Lorenzo del Escorial. Y las ráfagas de viento se están llevando y destrozando parte de esas figuras tan bonitas y tan grandes que están colocando. Y esta que van a ver también es la consecuencia del viento en la sierra. Un árbol de grandes dimensiones ha caído en el interior de un patio en Becerril de la sierra. Es una imagen que han enviado a nuestro WhatsApp. Ya saben, 682-500-200. En esta ocasión nos la ha enviado Merche. Y les iremos informando de todas las incidencias por el viento que vayamos conociendo. Si se paran a mirar mieles envasadas, verán que en muchos casos no pone claramente la etiqueta.